Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor Yeah No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Barrizo con el tiro libre al arco Chuchu con la mano Lo viven siempre Pero a ver, lo menos el tiro de China Amas al viaje Encontrando vida en el camino Menudillas que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Eres buena por la pared Y más y más allá Tocando para la salida del deportivo Loja Tiene el latigazo Latigazo del deportivo Y más allá del deportivo Y más allá de la pared Y más allá de la pared Crecemos en número, solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más Y a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más Y a través de la oscuridad y más y más Y a través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos